Con el objetivo de generar oportunidades para que sectores rurales inician un rumbo de desarrollo, se organizó la primera Expo Agrícola, inicio de temporada 2010 en la región de Arica y Parinacota, donde agricultores, empresarios y microempresarios conocieron en módulos de los diferentes servicios y empresas los distintos instrumentos de fomento productivo, investigación, proveedores de insumos y maquinaria agrícola necesarios para mejorar la productividad de sus cultivos. La actividad se realizó en las dependencias de Europlant, ubicado en el kilómetro 10 y medio del Valle de Yuta. En la oportunidad se firmó un convenio entre Banco Estado, Microempresa y Europlant. A su vez se entregaron certificados y carnet de aplicadores de plaguicidas acreditados por el Servicio Agrícola y Ganadero a agricultores y agricultoras que realizaron dicho curso en el marco del proyecto Formulación de Sistemas de Producción Limpia para los Principales Cultivos del Valle de Azapa, ejecutado por INEA y la Universidad de Tarapacay financiado por Corfo Innova. Este proyecto permitió realizar diversas actividades de capacitación con el objetivo de generar competencias en los agricultores para que realicen un manejo sustentable de sus sistemas productivos mediante la disminución de la carga de agroquímicos aplicados a los cultivos y el uso seguro de agroquímicos protegiendo así la salud de los consumidores, la seguridad de los aplicadores y el medio ambiente. Fueron 43 agricultores y técnicos de la región los que participaron en esta capacitación de reconocimiento de aplicadores de plaguicidas organizada por el INEA y dictada por AFIPA con una duración de 32 horas teórico práctico durante el mes de agosto del presente año. Por otro lado, en la ceremonia de inauguración también se otorgó un reconocimiento a los agricultores Silvia Córdoba Bolaño del Valle de Yuta y al señor Filberto Ovando Cabana del Valle de Azapa por su destacada participación y compromiso en las actividades desarrolladas por su grupo de transferencia tecnológica. Posteriormente se entregaron a 20 agricultores bonificación del sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, instrumento de fomento que ha tenido como propósito detener o revertir los procesos de erosión de los suelos. Por último, se efectuó el lanzamiento del proyecto Instalación de Redes Meteorológicas Automáticas en la región de Arica y Parinacota, inserto en el convenio entre INEA y el Gobierno Regional y la inauguración de la estación meteorológica Sector Valle de Yuta. ¡Gracias!